Era posible Dios mío, mi Redentor y mi Rey, que nazcas en un pesebre entre un jumento y un buey, sin que haya un alma piadosa que te ame y quiera abrigar, abrigándote sencilla con sus manos un ajuar. Yo lo haré si lo permites, y esta es la lista, Señor, de los humildes obsequios que ha de ofrecerte mi amor. Te haré nueve camisitas de una hechura sin ribas, serán nueve comuniones, útelas sacramental. Cada camisa que te haga dulce niño celestial, tendrá un bordado precioso de obediencia sin igual. Y a su orilla habrá un encaje que tendrá tu aceptación, veinticinco actos por día de rendida adoración. Tus cofias, niño adorado, de rica tela será, mi silencio es el encaje, mi mansedumbre lola. Tus pañales serán doce, cada cual de estos pañales, que era tres comuniones fervientes espirituales, que devolveré en planelas de diferente color. Formaré las encarnadas con cien afectos de amor. Las franelas amarillas las haré con la oración. Las blancas serán cocidas con pureza de intención. Las medias serán tejidas con abnegadas sanciones. Que quiera el prójimo sirva y sabrá agradecer tus dones. Los zapatitos de lana que ponga en tus yertos pies, serán los actos humildes que practiquen este mes. Tus pajas serán mis obras de compasión y piedad. Será tu almohada de plumas mi eterna felicidad. Por reverencia a la piedra que fue tu duro colchón, te ofrezco, te entra y tres actos de sincera adoración. Por reverencia a tus pajas y preservarte del frío, no me quejaré de nada, dulce niño y dueño mío. Pongamos mano a la obra y comencemos en la cual, que en su viaje con María, San José lo va a llevar. Y así cuando hayas nacido, dulce niño de Belén, calentaremos tus miembros, te vestiremos muy bien.